hola ya estamos aquí para continuar aprendiendo sobre la construcción de cuestionarios en el vídeo anterior lo habíamos dejado hasta la creación del cascarón que está aquí el parcial que habíamos puesto de ejemplo sobre los cinco pilares del diseño gráfico al darle clic aquí donde quedamos donde se daba la información al estudiante de los intentos permitidos de la fecha y el límite de tiempo que tiene el chico para hacer este cuestionario bien para poder alimentarlo de que este es el cascarón entonces hay que editar ese cuestionario que hasta ahora no lo hemos hecho en esta herramienta vamos a ver específicamente la opción múltiple cómo se elabora antes de pasar a explicar lo de la opción múltiple quiero mencionar que en esta plataforma es posible que usted cree un banco de datos de preguntas de manera tal a veces hay temas que se relacionan con dos o tres materias y usted pudiera utilizar o reutilizar esas preguntas ya listas ya hechas verdad para poder entonces añadirla fácilmente en teoría aquí donde dice agregar usted pudiera obtener las preguntas ya lista del banco de preguntas y aquí le muestra pues lo que usted tiene en el banco yo tengo que hablar con el personal de informática para ver para verificar el detalle aquí porque lo que pasa es que esto puede ser un asunto de programación que pasa yo hice una práctica en otro lado y elabore ya un par de preguntas un par de categorías según el aula sin embargo no se muestran aquí es como si nada más pudiera trabajar con el banco de preguntas que cree para esta materia en especial y sucede que yo tengo una materia exactamente igual esta es la del turno matutino y la otra es la del turno nocturno pero es la misma materia entonces imagínense tener que repetir dos veces la acción de ir creando todo eso toma tiempo en cambio si yo lo creo mi banco de preguntas personal de la profesora rusia gonzález cada uno usted es la suya ustedes deberían ver aquí todos los bancos de todas las materias y seleccionar la pregunta de su conveniencia entonces esto es una tarea que me queda pendiente para ver qué ha pasado con esta programación aquí acuérdense que esta es una plataforma de uso gratuito de que tiene muchísimos años que se ha ido mejorando a través del tiempo las instituciones las descargan lo aplican es una excelente colaboración de las personas que lo idearon y por supuesto tiene a veces sus fallas pero también tiene cosas que en los mismos administradores tienen que ir aprendiendo en base a las necesidades que surjan si nadie se le ocurre usar el banco de preguntas pues esto queda así pero por ejemplo yo que me gusta hacer mí mis cosas bien organizadas y que me gusta ahorrar tiempo para eso también sirve la tecnología entonces yo quiero que me lo habiliten y eso pues entre todos podemos ir haciendo las consultas a la dirección de informática para que nos apoyen en este pequeño detalle de todas formas yo les voy a enseñar bueno les voy a demostrar pero no se los voy a exigir para este seminario como usted pudiera hacer ese banco de preguntas para eso habría que irse aquí dentro del aula que está trabajando por ejemplo en mi caso el aula taller de medios interactivos yo quisiera hacer mi banco de preguntas de medios interactivos entonces tendría que ir acá arriba en este botoncito de estas torquitas que se llaman gestión del curso cuando yo le doy clic allí me aparecen una serie de cosas que bueno usted puede explorar después con calma no es para el nivel 1 del seminario como lo estamos haciendo ahora aquí donde dice banco de preguntas hay banco de preguntas y categorías de preguntas si yo le doy clic en banco de preguntas van a ver me aparece esto de esta manera y yo pudiera también las etiquetas no están habilitadas pero yo puedo ir creando categorías de esta aula en realidad debería poder seleccionar los otros cursos míos y crea creando las categorías pero están como separados bien si fuera que voy a crear categorías en este momento en esta aula que tengo aquí yo le doy esta categoría y yo puedo decirle que una categoría pensando un poco en los temas del aula si fueran estos en realidad no lo son pero si fueran estos que voy a utilizar que hay temas de tipografía que hay temas de composición que hay temas de color que hay temas de ilustración y que hay temas de creatividad yo pudiera hacer una categoría de cada uno de estos para luego apilar el grupo de preguntas en cada categoría me regreso a mi aula y entonces yo le diría bueno la primera categoría puede pudiera ser por la fría y digo bueno preguntas relacionadas y le doy un ID es decir que yo puedo inventarle un tipo de categorización a este a esta categoría no entonces póngase que yo le digo bueno todas mis preguntas de de tipografía se van a llamar tipo así tipo y le doy clic añadir categoría les repito no les estoy pidiendo que hagan esto porque es un poquito más complejo sobre todo los profesores que están iniciando no no es necesario que hagan esto simplemente estoy haciendo una demostración para los que si van más avanzados y que quieran explorar sepan que lo pueden hacer por aquí no y así yo voy añadiendo pues la otra categoría la otra categoría era compas de composición composición entonces preguntas relacionadas y una descripción yo digo bueno a todas estas categorías le voy a poner un ID que inician así para identificarlas las que se llamen comp que añado la categoría entonces él me va añadiendo aquí las categorías y después yo puedo crear las preguntas relacionadas miren que aquí dice cero y aquí dice cero porque claro yo no he creado ninguna pregunta solamente son las categorías las preguntas son acá aquí al ladito preguntas y entonces yo aquí creo una nueva pregunta y es donde voy a seleccionar opción múltiple pero antes antes de ir allá me gustaría mostrarles un ejemplo de algo que ya había hecho verdad donde vemos perdón algunas preguntas por ejemplo en esta categoría de historia del arte universal aquí hay dos preguntas guardaditas si yo le doy clic podremos ver que aquí hay una y este es el banco el banco de de preguntas entonces aquí está banco de preguntas del curso este que está aquí vemos la primera pregunta y miren que aquí yo le había puesto este distintivo no está id east guión que es historia universal y guión uno porque era la primera pregunta siempre yo puedo regresar y editar esa pregunta o duplicarla o borrarla y esta pregunta si ustedes ven aquí también yo puedo poner una vista previa miren cómo me quedó esta pregunta la pregunta es es aquel concepto estético que se aplica a las obras de aspecto arcaico con figuras rígidas solemnes y sin expresión tradicionales de las iconografías religiosas arcaicas entonces el estudiante tiene que seleccionar qué es lo que vamos a hacer ahora una de ellas y eso está en mi banco o sea ya yo pudiera volver a tener la misma materia en teoría y seleccionar la pregunta entonces si la persona selecciona la a verdad y envía para terminar allí le mostraría que su respuesta está equivocada se dan cuenta es decir usted puede hasta mostrar una imagen escribir un texto y yo digo bueno comenzar de nuevo qué pasa si yo le respondo que es el hieratismo que es la respuesta correcta le doy aquí enviar y terminar y ahí entonces él va a marcar de que tiene una respuesta correcta entonces y usted puede ir probando así como se ve no cuánto bueno estas cosas las voy a explicar ahorita pero lo que sí quería pues demostrarles es que el banco de imágenes de perdón de preguntas pues se puede visualizar ustedes lo pueden ir organizando y cómo se apilaría todo juntico aquí vamos a continuar y voy a cerrar está ya aquí porque la previsualización aquí es donde se muestra en la otra pregunta que está acá fíjense si nosotros le ponemos vista previa a él me abre la la otra no muestra entonces la pregunta que son es una sentencia no son grandes vacías funerarias decoradas directamente sobre un fondo de engove negro entonces él debe seleccionar uno de ellos si selecciona una que es incorrecta enviar y terminar le va a mostrar que está incorrecta usted comienza de nuevo y así puede probar no usted sabe que a nosotros nos gusta asegurarnos de que realmente las cosas van a funcionar bien para el estudiante supongamos que pone la correcta los vasos de dipilón y pone enviar y terminar siempre tiene que hacerlo no entonces le marca si es correcta y esta es parte de la reinformación retroalimentación que usted le va a dar entonces le dice greca triángulo cuadrado de otras figuras ta 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 y usted le puede poner una imagen y le dice que es la respuesta correcta entonces es es interesante estas opciones y sobre todo que pudiera uno elegir entre todas las cosas que tiene de su banco de preguntas la alimentar pues el el cuestionario no entonces es así que voy a regresar aquí miren que aquí tengo ese parcial que le había puesto de tipografía aquí vamos a aquí como ya yo comencé a practicar y usar él dice que previsualice el cuestionario pero yo lo que quiero es editarlo cada vez que ustedes regresen a editar el cascarón acuérdense que si dan clic a editar ajustes es solamente como la parte del cascarón pero para editar el cuestionario tienen que seleccionar aquí donde dice editar cuestionario y es así que se despliega lo que haya hasta ese momento aquí está la pregunta que vimos hace un ratito del hieratismo pero solamente está ya porque ésta se hizo directamente aquí si yo le doy clic a agregar y yo tengo mi banco de preguntas se supone que al darle clic aquí al banco de preguntas yo pudiera elegir de esta serie pues la historia universal miren aquí está dice que hay dos él me va a mostrar las dos que hay imagínense que tuviera 15 hechas para variar y elegir o si tengo los mismos grupos y que no se copien y yo me sentado todo una tarde a plantear unas 15 20 preguntas y por cada grupo diferente les pongo diferentes preguntas eso es interesantísimo porque después de un árbol trabajo solamente sería cosa de elegir entonces si yo selecciono esta segunda que no está puesta en el formulario le doy añadir preguntas seleccionadas al cuestionario y allí estarían las dos preguntas a disposición de el estudiante ahora vamos a ver cómo se edita eso desde allá sin ir al banco de preguntas necesariamente verdad pero voy a dar clic a guardar solamente para que vean cómo va quedando verdad y este pues ya saben que el estudiante puede ver su hay clic a guardar no sé si se guardó por ir rápido bien previsualizar el cuestionario comenzar el intento ajá aquí está miren qué bien se va viendo está la pregunta 1 y la pregunta 2 entonces el estudiante de la pregunta seleccione y aquí está la segunda si él le diera a la correcta comprobar allí le mostraría que si es correcta y una reinformación inmediata con una imagen entonces van quedando como interesantes los los cuestionarios verdad bien eso ya vieron que si es posible crear los bancos de preguntas hacer un trabajo intenso directamente en el banco y luego seleccionar las que uno quisiera aunque deberíamos tener a disposición todos los bancos si es una cuenta mía no y poder mezclar todas mis materias miren que aquí también se muestra el tiempo se acuerdan que habíamos visto que eran 40 minutos aquí le va marcando el tiempo restante que tiene el chico para terminar de contestar el cuestionario bien entonces vamos ahora sí a la creación directa de nuestras de nuestro cuestionario aquí tenemos el parcial los cinco pilares del diseño gráfico y vamos a crear las preguntas sin irnos al banco de preguntas directamente aquí entonces le damos clic a editar el cuestionario como siempre les digo tengan sus cosas hechas ya previamente para que sea más fácil entonces aquí vamos a seleccionar una nueva pregunta y vamos a elegir opción múltiple que es lo que pretendemos con esta demostración le damos clic a agregar y enseguida me permite todo esto para llenar en mi opción múltiple bien nombre de la pregunta vamos a decirle que la se llama habíamos dicho aquí y vamos a hacer el tema de tipografía entonces yo puedo si yo tengo cinco preguntas le puedo poner tipografía 1 tipografía 2 y así no y de paso voy a seleccionar aquí ya e voy a seleccionar esta que está acá cuántas familias tipográficas hay un fui cuántas familias tipográficas existen y cuáles son entonces yo copié aquí yo siempre yo utilizo las teclas control c no que es lo mismo que hacer clic con el botón derecho y copiar así que ustedes saben que esa es la acción de copiar y control v pegar bien me voy acá a la plataforma y le digo que éste es la tipografía o grafía 1 y aquí en el enunciado de la pregunta pues tengo lo que copié de ella cuáles son las familias básicas tipográficas cuántas perdón cuántas familias básicas tipográficas existen y cuáles son entonces puntuación por defecto yo puedo no sé depende si usted le da un punto depende la cantidad de preguntas al final sabemos que yo pues puse 100 vamos a decir que en estas cada respuesta yo le voy a dar dos puntos aquí puede haber una retroalimentación general si usted lo desea verdad usted pudiera poner bueno esta es una general todo va a depender de lo que usted quiere lograr yo voy prefiero acá la las individuales si usted le pone un haití de pregunta como habíamos dicho si si es tipografía yo le puedo poner tipo y este es va a ser el tipo 1 la que sigue de tipografía puede ser tipo 2 y así nos vamos entonces le digo que aquí en esta pregunta solamente necesito una respuesta no varias respuestas que me barajé las respuestas sí para evitar que sea más fácil copiarse que cuando el estudiante la vuelva a hacer o si alguien la está haciendo a la par se las mezcle para que haya un poquito más de dificultad pero el que estudió se lo sabe no hay problema el tipo de nomenclatura que vamos a tener si es a b 1 2 3 verdad o sin numeración y entonces las respuestas cuáles serían las posibles respuestas cada una de estas elecciones es una respuesta entonces yo veo que aquí yo puse para esta respuesta la a eran que decía que habían tres extendidas condensadas y ligeras la copio me regreso acá y pego esa pregunta porque estamos preguntando que cuántas familias básicas tipográficas existen entonces quizás aquí lo pongo en letras y tres dos puntos con el sábado y ligera como esa no es la respuesta correcta entonces yo le doy lo dejo en ninguno para que no le dé ninguna puntuación inclusive también pueden puede ser que esas respuestas pudieran verse en imágenes y la retroalimentación también o un audio o un vídeo o una página web etcétera etcétera esto es bien bien interesante cuando uno va profundizando haciendo cosas más creativas más complejas los resultados que se pueden tener pero poquito a poquito profesor no hay que abrumarse y hay que ir es despacio si aprendiendo bien cada paso bien vamos a ver qué cuál sería la respuesta número 2 me voy a mi banco de preguntas acá de respuesta la segunda decía que habían 5 bol regular itálica light y subrayada yo copio eso me vengo para acá y pego aquí como decidí para que no haya confusión con los números voy a poner aquí en letras 5 y bol ahí está entonces tampoco es la correcta me voy a la lección 3 vuelvo para copiar la otra posible respuesta que serían 4 serifa fantasía hay ok pensé que es que como esto está así fantasía voy a copiar hasta aquí y caligráfica sería la otra me regreso a la otra me regreso a la plataforma y lo pego bueno fantasía y y gráfica y serían 4 4 series fan series fantasía y caligráfica esta para nosotros es la respuesta correcta porque son la lo más básico que hay en cuanto a la clasificación de tipografías las que tienen serifa las que no tienen serifa las fantasías y las que imitan la letra escrita que es la caligráfica entonces a este yo le voy a decir que el 100% aquí no es que le voy a dar el puntaje 2 que le di acá que vale la pregunta de estas aquí sino que el 100% de la respuesta es ésta de si fueran por ejemplo varias respuestas posibles entonces póngase que fueran 2 tendría que darle 50% a una y 50% a la otra correcta pero como aquí la única respuesta posible y correcta es ésta entonces le dejo el 100% bien voy a buscar la cuarta que sería ya puse esta sería aquí romanas vamos a ver si puedo esto complicado en el excel la de serían 6 romanas etruscas antiguas futuristas irregulares me regreso a la plataforma y lo pego y lo escribo aquí en letras solamente esto 6 los puntos espacios y es antiguas antiguas futuristas irregulares entonces y no le doy 0 0 porque eso pues no es entonces aquí yo pudiera hacer la retroalimentación al chico con un comentario exacto son 4 lo más básico y podemos clasificar todas las y puede ser que entonces yo le añada si yo quiero una imagen subir un archivo la verdad es que no busqué ninguno ahorita así que vamos a elegir cualquier imagen que esté por aquí lo único espero que no sean tan grandes yo generalmente tengo imágenes de mucha calidad verdad me gustan mucho las imágenes con pensamientos positivos vamos a decir que fuera esta que está aquí que fuera una imagen de las tipografías le digo subir este archivo que la descripción no es necesaria le digo guardar imagen ahí la puso vamos a tirar esto aquí claro debería ser una más recortadita no pero es válido es válido ahí está y luego que ya complete aquí sigo bajando hay otros tipos de selecciones que usted pueden elegir pero no son necesarias en este momento si usted tuviera que poner más opciones con dándole clic a este botón añadiría más opciones para completar bien ya terminé esta pregunta y le doy clic a guardar los cambios aquí y nos muestra que esta pregunta vale dos puntos y aquí está entonces le voy a dar guardar aquí ya puedo decirle que la calificación máxima del examen va a ser 100 así que me faltan bastantes preguntas para llegar a 100 verdad y le doy guardar entonces si yo me voy al cuestionario la sección que puse como cuestionario y le doy clic vamos a quitarle la edición le doy clic el chico va a previsualizar el cuestionario ahora comenzar el intento claro aquí comienza la cuenta regresiva pero miren como él lo ve ¿no? cuántas familias tipográficas existen y cuáles son vamos a decir que él se hago el gesto lo pusimos aleatorio puede salir así ahora y al revés después vamos a decir que se equivoca le da clic aquí y le da terminar el intento dice que guardó la respuesta este es importante que usted vea cómo es el procedimiento para los chicos para explicárselos quizás sería bueno hasta hacerle uno de prueba al inicio del semestre para que practiquen y ninguno se sienta pues frustrado de que por no conocer la plataforma de repente no completó adecuadamente el examen entonces aquí él debe dar clic a enviar todo si él fuera resolviendo y va a ir viendo todo apenas aquí se ve una porque apenas hemos puesto una pregunta lo bueno es que aquí se va a visualizar todas las preguntas que el chico tenga y él sabe entonces cuando va realizando todo entonces si yo le digo enviar todo y terminar claro si yo lo envío antes de terminar ¿qué va a pasar? que él ya no va a poder hacer más nada ya lo mandó entonces la respuesta aquí es incorrecta le pone la cruz y le dice cuál sí es la respuesta correcta que son cuatro familias y quejetas así que vamos de nuevo a regresar vamos a ver si me lo deja nuevamente hacer bueno aquí ya me califico con cero de cien me dijo no aprobado ¿verdad? y que vuelva al curso ya no me deja hacerlo pero acá lo podemos seguir editando nosotros vamos a salir de yo le puse opción de no no le puse rol de estudiante pero vamos a volver al curso y vamos a activar la edición para poder seguir editando el el documento entonces le doy clic y recuerden y ahí nos muestra pero aquí vamos a decirle que queremos editar el cuestionario bien aquí tenemos entonces yo le digo bueno yo quiero otra otra pregunta de opción múltiple yo le doy clic aquí agregar una nueva pregunta vuelvo y selecciono opción múltiple le doy agregar y aquí entonces el nombre de la pregunta voy a poner tipografía 2 y aquí el enunciado de la pregunta regreso para acá y aquí pues tenemos nuevamente otra pregunta para qué sirve dominar la teoría sobre la tipografía me la copio la pego aquí cuántas puntuaciones vamos a darle 3 para que sean 5 ya que me queden menos muy bien y aquí le decimos que la id de esta al otro le pusimos tipo 1 a este le vamos a poner tipo 2 igual aquí solamente es una respuesta dejamos las letras y vamos a pegar aquí las posibles respuestas muy bien para complacer correctamente al cliente lo pego aquí esa no es así que lo dejo sin ninguno la elección 2 me regreso para acá aquí para lograr equivocarme menos me regreso para la 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 el tema diseño que debo desarrollar es la plataforma aquí y la 4 ninguna de las anteriores aquí está entonces esta es la respuesta correcta así que yo le doy el 100% de ella y bajo le digo guarde los cambios y continúe editando si yo quisiera le pusiera pues una reinformación sobre la tipografía con una imagen o algo vamos a decir hace un rato no probamos la la correcta si le salgo si le sale algo vamos a seleccionar la mafalda que es una de mis de mis caricaturas favoritas subir este archivo la descripción no es necesaria guardar imagen allí miren que esta mafalda si yo lo estiro ahí se ve claro debemos de coger imágenes que tampoco sean tan grandes para que se vea bien entonces guarde cambios y continúe editando y aquí vemos perdón vamos a guardar los cambios simplemente y vamos a regresar a allá entonces aquí ya vemos que tenemos la tipografía 2 por aquí vi el ajá la vista previa así se va viendo la pregunta 1 si yo le digo ninguna de las anteriores y esa no es este es el botón aquí directo como lo vimos en la demostración hace un rato en el banco de imágenes que nos va a permitir ir viendo cómo responder el estudiante y cómo se ve aquí tendría que enviar y terminar y eso le dice que la respuesta es incorrecta aquí comienzo de nuevo vamos a seleccionar la correcta que es esta para tener criterios de selección según el tema de diseño y desarrollar entonces le digo enviar y terminar y fíjense dice me pone ganchito verde y me pone amafalda claro yo no le le escribí ningún texto pero usted además de la imagen le debe poner un texto de reinformación al chico y ya aquí está comenzar de nuevo si es que tuviera más para para verificar entonces ya cierro aquí y guardo los cambios es así que en mi cuestionario entonces ya yo tengo dos preguntas de opción múltiple aquí vamos a parar ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.